Veo gente a mi alrededor Los chicos y chicas que van al mar Y sus risas me hacen pensar Que no tengo a quien amar En la playa donde rompen las olas Donde yo te conocí Cuando te encontré tú estabas muy sola A tu lado fui feliz El amor llegó para mi En el mismo instante en que yo te vi Nos miramos de sonreír Tú eras todo para mi De la mano vamos los dos Solos en la arena tomando el sol El pasado ya se olvidó Solo queda nuestro amor En la playa donde rompen las olas Donde yo te conocí Cuando te encontré tú estabas muy sola Barbacoa A tu lado fui feliz En la playa donde rompen las olas Donde yo te conocí Cuando te encontré tú estabas muy sola Barbacoa Barbacoa A tu lado fui feliz Barbacoa En la playa donde rompen las olas Barbacoa Donde yo te conocí Barbacoa Cuando te encontré tú estabas muy sola Barbacoa ¡Ajá! Barbacoa